Muy buenas a todos gente, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Aquí Elmore una vez más con Football Manager. El día de hoy les traigo lo que viene siendo el resumen de la temporada, ¿sí? Y quiero hablar un poquito de lo que se viene, de la serie A, cómo nos preparamos nosotros, tanto mentalmente como en el plantel, cómo lo vamos a preparar, nuestra manera de jugar y qué es lo que esperamos nosotros de la primera edición, ¿sí? Es muy pero que muy distinto, va a ser nuestra primera temporada en primera edición, lo cual es muy complicado, quizás de cara a la temporada que viene, nuestro primer objetivo sea la permanencia más que pelear puestos a competencias europeas o lo que sea, creo que va a ser más que nada pelear la permanencia o incluso pelear la mitad de tabla, lo cual ya es todo un logro realmente. Pero bueno, de momento les quería mostrar esto, ¿sí? Salimos campeones, les estoy dejando aquí la captura de cuando levantamos la copa, pero bueno, salimos campeones. Campeones, miren ustedes, con 85 puntos, 80 quedó subcampeón en Juve Stavia, que también adquirió el ascenso, por supuesto, así que bueno, somos campeones de la B, de la serie B de Italia. Como verán, estos 6 equipos se juegan los play-offs al ascenso, es decir, ellos, eso es lo que yo les comentaba, ¿no? Que a partir del tercer puesto hasta el octavo, ahí se juntan y lo que hacen es, básicamente, juegan como unos play-offs, ¿sí? Se van eliminando entre ellos y el que gana esos play-offs es el que termina ascendiendo. Sí, está bueno porque es mucho más democrático, no es simplemente bueno, capaz que la última fecha que empataste, que saldo de goles, no sé qué. Bueno, los que realmente estuvieron ahí arriba durante toda la temporada tienen el premio de poder llegar e intentar competir por el último puesto del ascenso. Bien, goleadores, goleadores, salió Pietro, nuestro jugador, salió goleador. Como verán, aquí lo tenemos con 17 goles. Nada mal, nada mal 17 goles, como verán ustedes, en 32 partidos, ¿sí? 27 de ellos como titular. La verdad que es impresionante. Miren ustedes aquí el promedio de 141 minutos, tiene un gol cada 141 minutos. Muy buen promedio para la serie B. Tengamos en cuenta eso, ¿no? Que es serie B. La B es muy difícil, ¿sí? Hacer goles en la B no es para nada fácil. Y después tenemos dentro, también que llegó a la segunda cifra, ¿sí? En lo que es en la Liga. También llegó a Brasilero. Miren ustedes, 11 goles en 36 partidos. Un gol cada 216 minutos, es un poco más bajo el promedio. Pero también convencamos que tiene 23 años, 5 años menos que Pietro. Pietro estaba seguido en el club. Por lo tanto, se va a ir la próxima temporada. No lo vamos a tener para la primera división al goleador. Pero sí lo vamos a tener a Brasilero. Y además, es la primera temporada en el fútbol italiano para el brasilero. Que es un fútbol muy distinto a que él estaba acostumbrado. Y además, del cual viene, ¿sí? Es muy difícil la adaptación de un jugador a un fútbol nuevo. Y sobre todo el fútbol italiano, que es un fútbol muy físico, muy difícil, ¿sí? Entonces está muy bueno que haya podido lograr la cifra de 11 goles. Y por supuesto que también se mete con 9 goles, Balic. Balic que también estaba cedido en nuestro club. Que fue una de las figuras de la temporada, sin lugar a dudas. Por no decir una de las figuras de la Serie B. A lo largo de toda la temporada. Por algo fuimos campeones, ¿no? Con el goleador y con la figura. 9 goles para ser un volante de contención. Que nos daba la salida limpia desde el fondo. Excelente realmente. Va a volver a su club. No podemos pagar la ficha ni por asomo. Es muy, pero muy caro. Entonces no podemos acceder a él. Tampoco nos quisieron renovar la sesión. Eso fue una lástima también. Así que no lo vamos a tener para la Primera División. Eso es una baja. Realmente, en cuanto a lo que es la calificación media a lo largo de toda la liga. Miren ustedes. Balic jugó más de 30 partidos. Y en más de 30 partidos su promedio fue de 7,67. Es brutal. El promedio más alto de la liga a lo largo de toda la temporada. También tuvimos el jugador del partido 13 veces. ¿Sí? De esos 30 y largos partidos. Creo que jugó 33. Acá lo teníamos, ¿no? Las estadísticas. Balic jugó 34 partidos en la temporada. Y de los 34 partidos, en 13 de ellos le dieron el mejor jugador del partido. Esto es espectacular realmente para un jugador que juega en esa posición. ¿Sí? Es impresionante que un jugador de la mitad de la cancha que juega de 5 realmente tenga todos estos premios. Luego, lo que son asistencias. No pudimos meternos asistencias. Aquí tenemos a Balic también con 7. Pero quedó muy lejos del primero que fue del Empoli. ¿Sí? El Empoli es uno de los que está peleando el repechaje para ascender. Con 14 quedamos bastante lejos allí. Nosotros con 7 estuvimos un poco lejos. Porque también las asistencias en este caso se distribuyen bastante a lo largo de nuestro plantel. No es uno solo el que acumula las asistencias. Como si fueran los goles que los acumuló Pietro. Las asistencias van a lo largo de todo el plantel. La verdad que fue un equipo que jugó muy bien. Futbolísticamente anduvo muy, pero que muy bien. Por eso también logramos ser campeones y ascender en la primera temporada. Y ahí vamos al resumen como tal. Quiero mostrarles varias cosas muy interesantes. Primero, premios. Esto es los premios de la gente. La gente lo que hace es elegir a los mejores jugadores. Hace un podio y te dice, bueno, estos son los mejores 3 jugadores de la temporada. Como verán, Balic sin lugar a dudas. El 78% de la afición dijo que es el mejor jugador. Luego Pietro. Y luego el zaguero y capitán, Angera. Estos son los 3 mejores jugadores de la temporada para la gente. Luego tenemos el mejor gol de la temporada. Es el de Garmendia. Que lo hizo en el segundo tramo de la temporada. Que yo les mostré un zapatazo de afuera del área. Un lindo gol. Lo podemos ver aquí si quieren. Para que puedan ver justamente el golazo. El golazo de Garmendia en este partido. Que fue elegido el mejor gol de la temporada por la gente. Creo que además es el que nos da el 1 a 0. En este partido son 3 puntos vitales. Miren el minuto. Llegando al minuto 70. Asistencia allí. Y de primera. De primera un zapatazo. Un golazo realmente. Muy pero que muy bueno. Ese fue elegido el gol de la temporada. Fichaje de la temporada. Por supuesto que el inglés. ¿Por qué? Porque tiene dos cosas este fichaje. Es el fichaje más caro en la historia del club. Fíjense ustedes lo chico que es el club. Que un fichaje de 275 mil euros. Que incluso aquí en nuestro continente. En Sudamérica. Se dan pases muchísimos mayores a esto. Son 275 mil euros. Que salió el traspaso de Simons. Aquí al club. Así que esto es récord en el club. Y fue el fichaje de la temporada por supuesto. Y bueno por supuesto que el jugador joven de la temporada. Porque hasta los 23 años se considera jugador joven. Entonces Valich recibió ese premio. Aquí está el equipo de la temporada. Que si nos fijamos. Miren ustedes. De los 11 que están aquí. Yo les diría que. De estos 11. 10. Son los que terminaron jugando. ¿Por qué digo 10? Porque recuerden a Dragomir. Dragomir fue el mediocampista que tuvimos que vender. A mitad de temporada. Debido a que lo quería el West Ham. Nos dejó una buena plata. Si es cierto. Pero era un gran baluarte. Y un gran valor joven. Surgido en el club. Lo cual está. Bueno. Es una lástima. Pero tuvimos que venderlo. Y allí está. De igual manera. Imagínense ustedes. El impacto que tuvo el jugador. Que estuvo solo 6 meses en esta temporada. Y de igual manera. La gente dijo que está. Entre los 11 del equipo de la temporada. Muy bueno. Sigamos con el resumen de la temporada. Vamos a ver. Un poquito lo que decía también la prensa. La prensa dice. Bueno. Pocos habrían apostado que el Perugia podía aspirar al título esta temporada. Pero sin embargo. Superamos las expectativas. Y terminamos siendo campeones. ¿Sí? Fue una temporada. Muchísimo éxito. Por supuesto que arrancamos muy bien. Luego. En la primera parte de la temporada. Tuvimos algunas dificultades. A partir de septiembre. Como bien dice ahí. Empezamos hasta el cuarto. Nos trepamos al cuarto puesto. Nos pusimos en el podio. Y a partir de ahí. Empezamos a ganar. Tuvimos esa racha. Recuerden. De nueve partidos seguidos. Que eso sí que. Fue realmente lo que nos dio la base. De poder mantenernos ahí arriba. Partido de la temporada. Como bien lo dice aquí. Miren ustedes. El 10 de noviembre. El 10 de noviembre. Estamos hablando de que. Fue un partidazo. Este realmente. Porque nos costó muchísimo ganarlo. Pero esos tres puntos. Valieron oro. Para poder afianzarnos. Y sobre todo. Psicológicamente. Que el plantel entienda. Que estábamos para la pelea. Por el título. Miren ustedes. Este partido. Yo lo traje aquí al canal. Que es un 3 a 0 en contra. Donde no nos sale nada. En el partido. No nos sale nada. Realmente. Perdemos muy pero que muy mal. Y nos ganan bien. Porque no nos salió ninguna jugada de gol. Pateamos si no entraba. Que el golero. Que lo que sea. Pero. De igual manera. Logramos sobreponernos a eso. ¿Sí? La asistencia media. Esto es lo que yo les comentaba. Es un cuadro chico. No llegamos ni siquiera a las 10 mil. Personas. Por partido. De promedio. Y. Utilizamos un total. De la plantilla. De 33 jugadores. Lo cual está muy bien. Si tengamos en cuenta. Que. Para ser un cuadro chico. Que no tiene quizás. Muchos recursos. Utilizamos también. Varios jugadores cedidos. Y varios jugadores de las inferiores. Fuimos campeones. De la serie B. Como bien lo estaba mencionando. Y a su vez. Quedamos en octavos de final. Afuera. Con el Torino. Un Torino. Equipo. Que. Quedó. Miren ustedes. Noveno. En lo que es. La primera división. En la serie A. Campeón el Inter. Subcampeón la Juventus. Por un punto. Realmente estuvo muy apasionante. Este final de. De temporada. De lo que fue. La primera división. Y miren ustedes. Cómo. Cómo se constituye esto. Quiénes son los que bajan. En el Spalbrecia. Y en las Veronas. Son los cuadros a. Descender. Y miren ustedes esto. ¿No? Vamos a tener que. Estar analizando un poquito. Esto también. Para cuando. Nosotros nos toque. Enfrentarnos a nuestros equipos. A ver también. De qué manera jugaron ellos. Para poder acabar allí. Y quizás nosotros. Encontrar por allí la vuelta. Para poder hacer una campaña. Por lo menos decente. En nuestra primera vez. En la primera división. Bien. Esto es con la directiva. La directiva nos dice. Bueno. Nosotros habíamos dicho aquí. Más o menos teníamos que salir así. Más o menos teníamos que cumplir con estas expectativas. Nosotros creo que lo hicimos. E incluso. Muchísimo mejor. Creo que anduvimos muy bien. Miren ustedes. Nos está. Nos está diciendo que. Jugamos a un fútbol ofensivo. Lo hicimos. La verdad que lo hicimos muy bien. Jugadores de menos de 23 años. Lo hicimos. Fichar jugadores menores de 20. De cara al futuro. También lo hicimos. No fichar a jugadores de más de 30. Traje 2. Lo siento. Pero era necesario. Para afianzar la mitad de la cancha. Y además para tener líderes en el vestuario. Porque si traemos muchos jóvenes. Realmente que tenemos muchísimos altibajos. A lo largo de la temporada. Y nosotros necesitamos constancia. La constancia es lo que nos llevó. A ganar el campeonato. Y a su vez conseguir el ascenso. Que era el principal objetivo. Jugar fútbol de posesión. No. Porque no es nuestro estilo. Sacar el máximo de las jugadas de balón parado. Tuvimos muy pocos goles. La verdad que muy pocos goles. Un fútbol presionante con ritmo alto. Esto sí que lo hicimos. Luego. Aquí nos decían. Que. Esto lo hicimos bárbaro. Trabajar dentro del presupuesto. Estuvimos. Controlamos. Muy bien. El tema sueldos. Y el tema presupuesto de fichajes. Anduvimos bárbaro. Contratar jugadores para vender con beneficios. Esto está en proceso. Realmente. Y esto también. Trajimos. Muchos jugadores jóvenes. Que además los contratamos por varios años. Miren lo que nos está diciendo. Que la próxima temporada. Nosotros. Peleemos. Por evitar el descenso. Así que. Vamos a ver. Porque el final de la próxima temporada. También finaliza nuestro contrato. Entonces tenemos que ver. Si nosotros conseguimos los objetivos. Para renovar el contrato. O incluso quieren renovarlo. Antes de que se nos termine. Para eso vamos a ver cómo nos va después. En la temporada que viene. De momento voy a aceptar esta visión. Porque me parece que es lógico. Que un club que recién asciende. Que peleamos el ascenso. Estuvo bravísima esta temporada. Que sobre el final. Realmente nos logramos encaminar. Y terminamos saliendo campeones. Pero quizás. La temporada que viene. No sabemos cómo nos va a ir. Y que me digan. Bueno. Evitar el descenso. Yo accedo a eso. Y estoy de acuerdo. La idea es evitar el descenso. La temporada que viene. Y después sí afianzarnos en primera. Y conseguir clasificar. A copas europeas. Luego. Aquí más o menos nos dice. Lo que son los jugadores dentro del vestuario. Nos dice. Mirá. Por supuesto que el zaguero y capitán. Es el líder del equipo. Ángela. Esto es lo que yo les decía. Este es el zaguero y capitán. Sin lugar a dudas. Que allí lo tenemos. Después jugadores muy influyentes. Son estos. Algunos de estos no han jugado muy seguido. Y no han tenido allí mucha influencia. Y creo que por allí. Hay algunos disgustos. Y luego. En tercera línea. Algunos que son influyentes. Pero no tanto. Como si los demás. Miren ustedes. El apoyo al manager. A nosotros. La verdad que están encantados. Y por eso siguen apoyando. Que sigamos en el puesto. Y en el vestuario. También los jugadores están disfrutando muchísimo. Esta flecha indica. Que recientemente empeoró un poco. ¿Por qué? Porque hubo una discusión entre Pietro. El goleador. Y nuestro joven inglés. Simons. Tuvieron una discusión en el vestuario. Que yo puse fin inmediatamente. Porque me parecía absurda. Pero eso quizás. Bajó un poquito. El ambiente del vestuario. Luego. Vamos a tener. Una reunión. Con el equipo. De cara a final de temporada. Para ver cómo nos va. Aquí tenemos. Un resumen de toda la plantilla. ¿Sí? Contando la plantilla juvenil. ¿Qué nos dicen? ¿Cuántos partidos se perdieron? ¿Qué jugadores? Por lesión. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuántos partidos? Entonces. Estos son los más. Recordemos que este es el que yo les dije. 20 años. El marfileño. Fue una lástima. Pero cuando volvió jugó. Y lo hizo de muy buena manera. De igual manera. Estuvo 3 meses afuera. Y tuvo 4 lesiones. A lo largo de la temporada. Y estuvo casi un 30% de los partidos afuera. Esto hay que tenerlo en cuenta. Teniendo en cuenta la temporada que se viene. Es una temporada bravísima. Y físicamente hay que estar muy bien. Para evitar que esto pase. Tenemos jugadores juveniles. Como les comentaba. Pero si empezamos a ver. Siguen siendo jugadores juveniles. El inglés. El inglés es cierto que tuvo varias lesiones. Pero de igual manera. Lesiones cortas. Tirones. Lesiones musculares. Pero de sobrecarga y demás. Que con una buena preparación. Sobre todo una buena pretemporada. El inglés debería superar este tipo de problemas. Y si seguimos mirando. Realmente no hay muchos jugadores. De primera división. Que hayan tenido lesiones muy pero que muy graves. Bueno. Por supuesto que la plantilla se va de vacaciones. Hasta que comience nuevamente la temporada. Tenemos un delantero juvenil. Que tiene muy buenas características. Y además está mejorando rápidamente. Que lo hicimos firmar contrato. Cosa de que. En caso de que. Se lo quieran llevar. Porque es realmente una futura estrella. Vamos a aguantarlo un poquito. A que siga allí. Aquí nosotros podemos ver. Hacia donde vamos. Para la pretemporada. Donde prepararnos. Nos dice. En que ciudades de Italia. Podemos prepararnos nosotros. En cuanto a la pretemporada. Me gustaría Piamonte o Lombardía. No sé. Cuán de los dos realmente. Vamos hacia Piamonte quizás. Del 27 de julio al 6 de agosto. Vamos a estar de pretemporada en Piamonte. No está mal. Y vamos a ver entonces la reunión. Con el equipo. De cara a la próxima temporada. Bueno. La idea acá es entonces. Hablar con el equipo. Y hay que tratar de encontrar. Quizás. Las palabras correctas. Para que el equipo entienda. Que nosotros. Vamos a tener que estar alineados. Con lo que dice la directiva. La directiva es. Justamente. Permanecer en. O por lo menos pelear el descenso. ¿Sí? Quizás. Pelear el descenso. Y. Quedarnos en primera división. La próxima temporada. El equipo tiene que entender esto. El equipo tiene que. Estar en armonía. Entre ellos. Y para con nosotros. ¿Sí? Esto es muy importante. Porque después. A la hora de entrenar. A la hora también de. ¿Qué le decimos nosotros? La manera de que vamos a jugar. ¿Cómo queremos jugar el fútbol? Que nosotros vamos a querer jugar. Y todo esto. Influye. Miren ustedes. Por ejemplo. Aquí tenemos. Los jugadores. Sí. Son 19 jugadores. Los que tenemos en este momento. La mayoría. Y son todos los de primera división. Miren ustedes. ¿No? Están contentos. Muy contentos. De estar en el club. Quieren vincular su futuro al equipo. ¿No? Tenemos un golero que tiene. Están encantados. Descontentos. Con el entrenamiento en general. Sí. Hay algunos que están descontentos. Porque. Bueno. Hay algunos que quieren un nuevo contrato. Esto ya es otra cosa. Que ya lo vamos a estar hablando también. Pero. Descontentos con el entrenamiento. Quizás algunos. No quieren jugar en esa posición. O no están jugando adecuadamente. Y quieren empezar a jugar. Todo este tipo de cosas. También se empiezan a ver aquí. Pero la mayoría. Como verán ustedes. Yo diría que un 96% de los jugadores. Están más que óptimos en el club. Hay que afianzar eso. Y tenemos que encontrar las palabras correctas aquí. Hay muchas opciones. ¿Sí? Hay muchas opciones para elegir. Y ahora vamos a ver cuál es la que mejor. Se adapta. ¿Sí? La idea es. Quedarnos en primera. Quizás esta. Quizás esta opción. ¿No? Somos lo suficientes buenos. Como para evitar el descenso de la próxima temporada. Y ese debería ser nuestro objetivo más probable. ¿Mantenernos arriba? No. ¿Lograr la permanencia? Tenemos posibilidades. ¿Intentar lograr la permanencia? Vamos a ver. Evitar el descenso. Ustedes entienden. ¿No? La plantilla no le parece que podamos evitar el descenso. Esto realmente. Entiendo que es una liga competitiva. Y que es muy. Pero que es muy complicado de lograr. Pero. Es. Es probable que puedan tengamos el. No entiendo. Puede que esté pidiendo demasiado. Bueno. Tienen que trabajar muchísimo. La verdad que tienen que trabajar muchísimo. Básicamente es eso lo que les estoy diciendo. Una lástima. La verdad que el plantel piense de eso. Pero bueno. Algunos. Bajan un poquito la moral. Tampoco mucho. No nos vamos a calentar. Vamos a seguir adelante. Esto es. Básicamente. Nuestro final. Y resumen de la temporada. ¿Sí? Los jugadores vieron que. Al ser jugadores de. Algunos equipos. Que son de equipo chico. Y que además. Tienen un nivel. Relativamente bajo. Sobre todo para primera división. Pero. Es complicadísimo. ¿Sí? Es complicadísimo. Que los jugadores entiendan. Que podemos lograr la permanencia. Que podemos evitar el descenso. La próxima temporada. Pero bueno. Ya veremos. Cómo se va dando también. La temporada que viene. Como verán aquí. Las 10 asistencias realizadas por Valich. Suponen un nuevo récord. ¿Sí? Ningún jugador. A lo largo de una temporada. Había hecho. Había logrado 10 asistencias. Para el Perugia. Lo mismo. Tantos jugadores. Tantos mejor jugadores del partido. Lo mismo. Y. Este golero estuvo. 16 partidos. Con el arco en cero. Esto es brutal. Y es también un récord. Para el primer equipo. Está buenísimo. Realmente. Que hayamos podido marcar. Este tipo de récords. A lo largo de toda la temporada. Estuvo. Bárbaro realmente. Así que. Bueno. Me parece que este es un buen resumen. Más o menos. Y bastante conciso. De lo que fue toda nuestra temporada. Y de lo que se viene realmente ahora. Tenemos muchísimos jugadores. Que vamos a traer. Jugadores como estos. Jugadores jóvenes. Jugadores muy jóvenes. Que van a venir. A mitad de año. Sí. Estamos en mayo. Estamos hablando de que vienen. Si no me equivoco. Vienen a mitad de año. Son. Es julio. Julio o agosto. Estamos hablando. Sí. Julio o agosto. Probablemente. Quería comentarles también. En los últimos partidos. Porque si bien les dije. Fuimos campeones. Fuimos. Logramos el ascenso. En el video pasado. A pesar de haber perdido. En la hora. Con este partido. Pero. Ganamos. 4 a 0. Con dos goles de Pietro. Y dos goles del Brasilero. De locales al Cremonense. Y a su vez. Le ganamos 3 a 0. Con gol de Pietro. De Simons. Y de Sgarbi. Sgarbi. El zaguero. Un gol de pilota quieta. Y ganamos 3 a 0. Y con esto. Nos. Consagramos campeones. ¿Sí? Esto también lo quería mencionar. Porque. Cerramos la temporada. De la mejor manera posible. Con goleadas. Estuvo espectacular. Estuvo buenísimo esto. Porque. Quiere decir que el equipo. Ya estaba mucho más descontracturado. Debido a que. Ya habíamos asegurado el ascenso. Entonces. Logramos encima. Saler campeones. Estuvo muy bueno. Y creo que esto. Más o menos. Resume un poquito. Todo lo que fue nuestra temporada. Voy a dejarlo por aquí el video. En el próximo video. Vamos a estar hablando de fichajes. Y cómo encarar. La próxima temporada. Cómo encarar la primera visión. La serie A. Para nosotros va a ser todo un desafío. Y como vieron. El plantel también lo piensa así. Así que mucho cuidado. Y ya vamos a estar viendo cómo lo encaramos. De momento. Muchísimas gracias por ver el video. Como siempre. Y bueno. Le dan me gusta. Lo comparten. Se suscriben. Y todo lo demás. Me dejan comentarios. A ver qué les parece. Cómo podemos encarar la próxima temporada. Teniendo en cuenta que vamos a tener equipazos realmente de rivales. Vamos a ver cómo será. Muchas gracias por el video. Y nos vemos en el próximo. Hasta la próxima. Salute.